Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo Lo primero, enhorabuena a los del Madrid Y los del Barça, ¿qué esperabais? Lo siento, ¿qué esperabais? Me gustaba la guineación con la que había sacado Pero si no hay Una planificación previa de partido Y no hay nada, pues que queréis que hagamos Hemos perdido contra el Peor Madrid Mucho tiempo Y es que Ronald Koeman se ha convertido en el primer entrenador En perder tres clásicos seguidos Y es que no hay nada más que añadir No hay nada más que añadir Mucho, dije yo contra el Valencia No hemos jugado bien Pero conseguimos ganar, tuvimos suerte Dije yo contra el Dinamo No hemos jugado bien, no merecíamos ganar, pero ganamos ¿Cuánto creíais que nos iba a durar? ¿Cuánto creíais que nos iba a durar? ¿Qué te creéis? ¿Que vamos a ganar todos los partidos jugando bien equipo? ¿Os creíais eso de verdad? ¿Os creíais de verdad que el Barça, los que salen del Madrid ¿Os creíais de verdad que el Barça iba a ganar todos los partidos jugando horrible? Pues no, pues no Pues no tenemos a Messi Y con Messi, sí, pero con los demás Y no hay nada más que añadir Es que no se puede decir nada más Vamos a darle Soy David Minga y aquí estamos un día más en la oficina Y nuestra jerga de hoy es sobre la derrota del Barça en el Camp Nou contra el Madrid 1-2 Nos encontramos un escenario en el que veníamos con los dos equipos con una plantilla mala Los dos equipos con una plantilla muy mala Tanto el Madrid como el Barça Hace no sé cuántos años, hace 5 años éramos referentes en Europa Madrid-Barça Los mayores referentes de Europa Los dos Nuestra liga era mejor porque estamos en los mejores Buenas plantillas Plantillas compensadas Buenos entrenadores en los banquillos Ahora ninguno de los dos tiene ni buena plantilla ni buen entrenador Bueno, Ancelotti me parece buen entrenador, sí, es verdad Pero con una mala plantilla mucho no puedes hacer Y Ancelotti me parece buen entrenador porque ha hecho un buen planteamiento del partido Ha dicho, no tenemos jugadores para jugar un fútbol súper bonito, súper yustoso, no sé qué Y encima el Barça viene de no saber jugar Porque el Barça le das el balón y no sabe jugar Mira que yo decía al principio delante del partido Joder, qué injusto, no sé qué, vamos perdiendo que está jugando mejor el Barça Luego en frío pienso que es mentira Mentira Lo que ha hecho el Madrid Lo que ha hecho el Madrid ha sido darnos el balón al Barça Porque el Barça no sabe jugar con el balón Y como tampoco sabe defender Ha practicado, Carleto Ancelotti Ha practicado cuatro cosas en contraataque Ha practicado dos jugadas Una, balón directo a Vinicius Y que Vinicius haga lo que sabe hacer Porque es muy bueno Vinicius en uno contra uno Aunque mucha gente le critique Y ahora ya que está encontrando gol Está siendo un jugador casi top mundial Que en cuanto madure un poquito más va a ser top, top mundial Y la segunda jugada es balón de agua Benzema Que controle, que caiga de espaldas Y que descargue a una de las dos bandas O bien a Rodrigo o bien a Vinicius Y con eso nos han hecho cuatro contraataques Y han metido dos Bien Pero vamos atrás, le damos el balón al Barça Se van a liar ellos solos Porque no saben jugar No saben jugar Y como tampoco saben defender Pues les hacemos un contraataque Y les metemos gol Y así ha sido el partido El balón para el Barça Y a mí me da igual Porque yo planto dos líneas de cuatro Y me da igual Porque como el Barça no sabe hacer nada con la pelota Porque no sabe hacer nada con la pelota Pues no nos va a marcar gol Sí, nos ha marcado un gol al final así de suerte Y ya está Porque no sabe hacer nada con la pelota Y luego yo salgo a la contra Y yo tengo arriba gente que marca goles Y ya está Y ha sido así Y así ha sido el partido Tú ves el partido y ha sido eso Ha sido eso, no ha sido nada más Ha sido un Madrid esperando al Barça Porque el Barça no sabía jugar Y corriendo a la contra Y dan entrada a dos contras Porque han practicado como hacen las contras O bien descargando con Benzema O bien balón directo a Vinicius Lavanda Y ya está Y no ha sido más el partido El Barça que llega a tres cuartos de campo Se les nubla No saben qué hacer Y ya está Luego tenemos a gente que juega bien con sus selecciones Y no sé qué pasa aquí en el Barça Que por eso el problema tanto de Koeman como de la plantilla De la plantilla Porque no sabemos Vendemos de Destellos individuales Que no hay Porque no hay plantilla para que haya destellos individuales Y luego encima Digo que no hay plantilla Porque nuestros revulsivos son Segi Roberto Y Luc de Jong Y Luc de Jong Y un Coutinho Que no es ni la sombra De lo que era el del Liverpool Y esos son nuestros revulsivos Y luego la gente No, si tenemos buena plantilla Pero es que me están diciendo Que Luc de Jong es un revulsivo ¿En serio? ¿Que juego yo mejor Que no juega mi vida al fútbol? ¡Joder! ¿En serio? Y el Kun Agüero Ha salido y gol Gol A la mitad de tiempo que Luc de Jong Y sigue sacándolo de Jong Estaba yo en el bar con un amigo Y le digo Iba en 1-0 ganando el Madrid En el minuto 74 Y le digo Edu En el 85 Están en el área De Jong, Piqué y Agüero Y si no me juego lo que quieras ¿Y qué acabo siendo? De Jong, Piqué y Agüero en el área Porque no tenemos No sabemos No tenemos Mecanismos ofensivos Defensivos tampoco Porque con cuatro Con un pase largo Nos rompen dos líneas defensivas Sí Pero ofensivos Menos todavía Llegamos a tres cuartos de campo Y lo que El juego del Barça es Te la doy Memphis Inventa te hago Memphis Se va de uno Le entra a otro Se la quitan Porque no puede irse de todos Se la doy a otro Toma Haz lo que puedas Oh Yo no puedo irme de ninguno Pasa atrás Venga Pues ahora te la paso a ti Yansu Haz lo que quieras Ah Yo tampoco puedo hacer mucho Porque claro Tengo a tres defensas Tres defensas alrededor mía Porque el balón va más lento Que mi abuela Haciendo la croqueta Bueno Venga Toma Te lo paso a ti De este De este Ya encima se le va la cabeza Cuando tiene el balón Pues ya Ese es el juego Defensivo del Barça Eso es todo Lo que te da la sensación De decir No te has preparado el partido Y ahí es donde entra El otro factor Que hace que este equipo Es una basura Aparte de la plantilla Tenemos el factor Koeman Que no se prepara los partidos Porque tú dices Tengo equipo para esto Vale Que me pone una filosofía Y tal Pero ahora lo que quiero Es que juegues a algo Que digas Vale El Barça juega esto Que tú dices ¿A qué juega el Barça? Pues a dársela a uno De los delanteros Y que se vente algo Y no hay nada más Y no hay nada más O que arranque Una de estas arrancadas Que hace de John Que tiene encima ya Cinco partidos Que está para el arrastre Y ya El mejor del centro del campo Busquets Y Gaby Que le estás matando a minutos También Está reventado Y no puede sobresalir Pues hijo Claro Como me lo pasa De no dar la oportunidad Esa de mí No dar la oportunidad Esa de Ricky Puts No dar la oportunidad Esa del otro A Nico Que Nico empezó jugando Y ahora de repente No juega ¿Por qué? Ah, pues lo que sé Pues no sabemos Por qué no juega Y así estamos Y así estamos Que dependemos De que alguien haga algo Y claro No sale las cosas Porque encima Al balón le llega A ese alguien Que es el que tiene que hacer algo Súper lento Y tiene encima A Luka Páquez Tiene encima A Militao Y tiene encima a Modric ¿Y cómo va a ser los tres? Es imposible Porque Madrid ha practicado Hacer un buen bloque defensivo Y seguir a contra Y se ha hecho Un muy buen partido Y ya está Es que no hay nada más Es que no hay nada más ¿El Madrid ha piso Cuatro veces arias? Sí, pero esas cuatro Con más peligro Que el Barça Teniendo la pelota Y es así Mira que en el partido Cabreado Diciéndome Cago en la leche Hemos tenido más balón No sé qué Y hemos tenido Tres ocasiones Y declara Que hemos vencido una La de Dees Según falla Dees Ese tiro solo Yo soy Ronald Koeman Y le siento en el banquillo Y ya está Muy mal mingueta Porque claro Yo creía Yo diciendo En el Instagram Que aquí está mi Instagram Yo diciendo Que bien Que han puesto A Deya Mingueza Por la misma ranga Para contener a Vinicius Pero que digo yo Yo también Un iluso Mío Que digo yo Que si no está Trabajado nada De ese estaba Por ahí perdido En defensa Y luego Mingueza Solo contra Vinicius Que no me extraña Que haya hecho Un mal partido Mingueza ha contenido bien Pero el oro Para uno Vinicius es muy bueno Y no puede ser Defendido por una sola persona Ya sea Puyol De Puyol alguna vez Se va y también Vinicius Si le pones a Puyol Suprema Ahí también Se va y Vinicius Que Vinicius está En un estado de forma increíble Es que eso hay que trabajarlo Eso hay que trabajarlo Un poquito Un poquito No digo yo tampoco Que le empleen mucho A ver si os vais a arnear todos Pero un poquito Hay que trabajar El balsa Le daban el balón Llegaba al área Y no sabían que hacer Y no sabían que hacer Y ya está Y el Madrid tenía muy claras las cosas Salimos a la contra Todo bien Un mal Primer gol De un control de Depay Que se le va Recupera Y en tres pases Se amplanta en el área Recupera a Álava Y sale corriendo a Álava Que tú dices ¿Cómo ha llegado Álava hasta ahí Sin nadie seguirle? Pues bueno Eso también es culpa de Hernán Kuma Que perdamos un balón Con mucha gente En el área nuestra Y que llegue Álava Que roba ese balón Antes que yo que sé Piqueo No sé si A Piqueo Que los que están dentro del área Rematando Saliendo de la misma partida Eso es culpa De la plantilla No es culpa del entrenador Culpa del entrenador Es que no sepamos jugar a nada Eso sí es culpa del entrenador Porque estos jugadores Se van con su selección Y de este mete un brazo Por la cuadra Y aquí en el Barça Te falla una Solo contra Courtois Y eso es lo que pasa aquí En el Barça Eso es lo que pasa Aquí en el Barça Busquets Se hace el dueño Se hace el dueño Y es MVP De la final De la National League Y luego parece Que soy yo jugando Que tengo el pie al revés Uy Uy de verdad Claro Claro Luego Memphis Se la saca con Holanda Mete dos goles con Holanda Y llega aquí Y parece Que es uno del barrio Que está jugando Uno del barrio De Johnny Wall Y ya está Y así es con todo Así es con todo Ter Stegen El partido que se hizo Contra Alemania Se hizo un buen partido Y aquí Parece que es tan seguro Que sale a por uva Que no sé qué Que no sé cuántos Y eso es lo que pasa En el Barça Eso es lo que pasa Que no podemos hacer nada Y así es todo Y así es Y así es todo Pues nada Hasta que no se cambien las cosas Se tienen que ir Unos cuantos jugadores Y se tiene que ir Ronald Koeman Que no le da la motividad La motividad La motivación necesaria Para afrontar un partido Así Luego la segunda parte Salimos enchufados Y nos dura 10 minutos Y ya está Y así es todo Y así es todo Y luego que no me cabree Me cago en la leche Tío Me cago en la leche Hay que ganar muchas cosas Espero que la puerta Reflexione y traiga a Xavi Que Xavi estaba veando Quiero el Barça Como Homer Simpson Quiero venir al Barça Quiero ser el Barça El Barça El Barça Vete a Xavi Y empieza de nuevo Que sabemos que este año No se va a ganar nada Pero si viene Xavi Y empieza a trabajar Y empieza a hacer rodar Igual nos dan una sorpresa Y ganamos la Champions Como pasa con Tutujero Que hay un 1% De posibilidades Pero por creer Pero ahora mismo Es que ahora mismo Yo creo que Espérate Que pasemos a Europa League Espérate Espérate Que igual ni eso Tú Que como jugamos Una silverfica No meto 2-3 Ya está Tío No pasa nada Si no somos capaces De tirar a puerta No somos capaces De tirar a puerta Ese abuelo ya sale de titulado De una vez por todas Que es el único Que parece que tiene algo de gol Y por CanSufati Es que CanSufati La han defendido muy bien Porque le llega al balón En inferioridad Le llega al balón muy lento Y ya se ha dado tiempo Para colocarse a la defensa Memphis igual Pero claro Como The John Tiene que jugar todos los partidos Y Javi ahora mismo también Hasta Ya sabéis que en esta casa Siempre preocupa lo mal Darle el like Y es todo eso Ya sabéis que no Hasta luego Tío Es que estoy un cabreo Es que es increíble Hay ¡Suscríbete al canal!